Venegas, si va a salir Venegas y va a entrar Campbell Bueno hay un cambio, Johan Venegas sale y entra Campbell El poder satánico, ahí ya le envié el poder satánico, va a haber otra variante Bueno ahí ya va Johan Venegas, va a renqueando Bueno algo bueno va a pasar, si me tiene una Joel algo raro va a pasar Hay que pasarle la bola a Campbell Bien, así se hace con huevos Vamos, vamos, ahí vamos, con huevos Ahí va, puede ser gol, va, nos entra Gol de Costa Rica, hasta solo el marcador Gol de Costa Rica, si se escucha el estadio así lo canta Hola Hola Oh, 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 eh Chicos, chicos Ticos, ticos